Buenos días y un saludo a todos ustedes. Entonces, quiero en este vídeo dirigirme especialmente a los jóvenes, a la gente joven. Mire, yo desde joven siempre sentí una gran rebeldía, digamos, en relación a todo lo que fueran injusticias. Y, bueno, estos días pensaba un poco, por diversas razones, en los jóvenes y recordaba también aspectos de mi juventud. Y pensé entonces en hacer un pequeño vídeo, no muy extenso, para dirigir una palabra a los jóvenes. ¿Y qué quisiera yo decirle a los jóvenes? Bueno, yo quisiera decirles que, digamos, que su juventud sea un periodo de madurez, un periodo para tomar conciencia de sí mismos y del mundo en el que vive, para tener respuestas a los problemas de este mundo. Eso es la responsabilidad. La responsabilidad es que la vida nos hace preguntas, preguntas sobre nosotros mismos, preguntas sobre qué hacer, qué hacer nosotros en este mundo y con este mundo, tanto con la relación con los demás como con la naturaleza, y nosotros tenemos que dar respuestas. Es decir, nosotros tenemos que ser responsables, dar respuestas a esas preguntas que nos hacemos. Evidentemente, hay muchas formas de situarse frente a uno mismo y frente al mundo, y yo creo que hay formas realmente buenas y formas evidentemente que no son buenas. ¿Cuáles serían las formas buenas? Las formas buenas son aquellas en las que uno tiene que tener una toma de conciencia de quién es uno, de para qué está en este mundo y de qué hacer con este mundo. No podemos estar en este mundo solo para vivir, digamos, guiados, digamos, por una especie de planteamiento egoísta, planteamiento egocéntrico. Nosotros tenemos que tener una visión del mundo, una visión de la historia, una visión de la sociedad. Tenemos capacidad para eso. La evolución, el proceso evolutivo nos ha dado esos instrumentos. Tenemos una mente que puede captar el mundo, pensarlo, interpretarlo y dar respuestas. Hay muchas interpretaciones del mundo, pero no todas son iguales, ni muchísimo menos. Y por tanto, los jóvenes, yo os pediría que hagáis este proceso del que estoy hablando, que os situéis bien ante el mundo, que os situéis bien ante vosotros mismos, que intentéis madurar, conoceros a fondo, tener un yo fuerte. Ya sabéis que el yo, como dije en un vídeo, un vídeo que tengo hecho sobre el yo, la fortaleza, que se llama la fortaleza asediada, el yo tiene una serie de funciones capaces, si el yo no está asediado o está poco asediado, tiene una serie de capacidades, una serie de funciones. La capacidad de observar, la percepción, la memoria, la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, la capacidad de decidir, la capacidad de sopesar. Todas estas capacidades que tiene nuestro yo, tenemos que ponerlas en funcionamiento frente a nosotros mismos para conocernas y frente al mundo. Y para elegir un camino adecuado, un camino de responsabilidad, un camino que haga mejor este mundo, que haga mejor esta sociedad, que cree sistemas democráticos cada vez con más democracia, valga la redundancia, es decir, donde los ciudadanos participen cada vez de una forma más directa, que no dejemos nuestras manos, nuestras vidas y este mundo en manos de unos pocos, sino que nosotros seamos protagonistas de este mundo, de nuestra vida, de la sociedad, de todo lo que tiene relación con el funcionamiento de este mundo en todos los sentidos, políticamente, jurídicamente, en el terreno educativo, en el terreno de la sanidad, en el terreno de la relación con la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, para dirigirme a los jóvenes con esta idea fundamental de la que les estoy hablando, con la idea de que maduren, de que se posicionen bien en relación a este mundo, he escrito unas dos o tres hojitas, que es muy breve, con alguna idea que yo he querido expresar. Y las voy a leer, os las voy a leer a vosotros, a vosotros los jóvenes. Por tanto, me gustaría, en la medida en que sea posible, que las escucharais con atención, lo hago con la mejor voluntad, lo hago con la intención de, digamos así, de producir en vosotros un efecto de despertar a la conciencia de vosotros mismos y del mundo, para que toméis decisiones adecuadas, decisiones buenas, decisiones justas, decisiones para hacer este mundo mejor que a vosotros mismos. He titulado esto Dignidad y Coraje, palabras a los jóvenes. Y dice así, ahora que algunos se empeñan con su poder y dinero en doblegar vuestras fuerzas, vuestra dignidad y coraje, yo quisiera unirme a vuestra lucha y deciros que no permitáis semejante ultraje. Quieren que seáis simples piezas de su ambición y usura, convirtiéndoos en siervos de sus alienantes planes. Desde su corazón corrupto tú eres un simple peón para dominar y controlar el mundo. Abrazaron la mentira hace ya muchos años y hacen de su poder su insignia y estandarte. Con habilidad y astucia han creado ideologías bien trabadas y trenzadas que presentan como bandera y señuelo de su inmensa hipocresía. Bien analizadas son engañosas y falsas construcciones al servicio de sórdidos intereses de sus mentes arrogantes. Sus falaces argumentos te introducen su veneno envuelto en papel de plata sobre mesas bien vestidas con manteles de seda y lino paralizando lentamente toda tu potencia y vigor. Te ponen bajo su mesa y te echan sus migajas y dejan sobre la tierra las sobras de sus banquetes. Te roban la dignidad para ser su dócil siervo y presentarse más tarde como tus audaces salvadores. Tú debes darle las gracias y rendirle pleitesía a tanto valor y arrojo. El arte de la mentira es su mayor excelencia. Sofistas de dardo certero para confundir tu mente. En copa de oro puro te ofrece su cóctel de falsedad y engaño. Se adueñan de la tierra, la economía, la política, la religión y el derecho tejiendo una tela mortal para espolearlo todo y llevarse hasta tu alma. Te intentas seducir con sus brillantes objetos, con su poder, su dinero, su gloria, el fácil placer mortal. Socavarán tus cimientos con ideas y promesas de apariencia deslumbrante para extraer tu coraje y dejarte sin vigor. Ante tan gran desafío, tu fuerza y valor requiero. Joven de ideales nobles, de valentía y coraje, inicia tu rebelión con inteligencia, astucia. Une tus manos, tu mente, tus proyectos e inquietudes. En alborla la bandera de la verdad y justicia. Quita el miedo, haz el vuelo, sé intrépido, atrevido, astuto, perseverante. Tu recompensa será sentirte digno, sincero, mirarte con sano orgullo, construir un mundo nuevo. Gracias por vuestra atención. ¡Gracias!